Hola, cordial saludo para todos ustedes, colegas interesados en las jornadas oncológicas auspiciadas por GE Healthcare. Mi nombre es Gloria Palazuelos. Para quien no me conoce, me presento. Soy médica egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara, en México, especialista en radiología e imágenes diagnósticas en el Centro Médico Nacional Siglo XXI en la Ciudad de México, fellow en imágenes de la mujer en Fundación Santa Fe de Bogotá, radióloga institucional en Fundación Santa Fe de Bogotá, donde actualmente trabajo. Soy profesora adjunta de la Universidad de Los Andes, coordinadora del Centro de Diagnóstico para la Mujer de la Fundación Santa Fe de Bogotá y actualmente desempeño un cargo en la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Mastología como secretaria general. Quiero agradecer a GE Healthcare la invitación para la participación en este webinar. Voy a hablarles acerca de los puntos clave en la evaluación de las masas ováricas y he dividido la presentación en cuatro partes. Vamos a hablar inicialmente del panorama general y la importancia de la masa ovárica, que pues el final, lo más importante es detectar tempranamente un carcinoma de ovario. Vamos a hablar del rol del radiólogo y de las imágenes en la masa anexial, clasificación de las masas ováricas y qué espera el ginecólogo del radiólogo. Vamos a ver por qué es importante este tema. El panorama general del cáncer de ovario, pues es la segunda neoplasia más frecuente del tracto genital femenino. Es la primera causa de muerte por cáncer de origen ginecológico. El 70 a 85 por ciento de cáncer de ovario se diagnostican en forma tardía. No hay tamización efectiva, a diferencia de mama, de cervix y de otros cánceres en la mujer donde existen programas de tamización, pues en ovario todavía esto no ha demostrado ser efectivo. El pronóstico de las pacientes depende del estadio en el momento del diagnóstico y aquí es donde nosotros jugamos un papel importante en una adecuada clasificación de las masas ováricas. Tenemos pobres resultados oncológicos por una primera cirugía inadecuada. ¿Qué quiere decir esto? Entra la paciente a ser operada por un ginecólogo general cuando realmente lo que tiene es un cáncer de ovario y pues esto impacta directamente en la sobrevida porque tiene que ir a un segundo tiempo y bueno, ahora vamos a ver la importancia de un adecuado direccionamiento. Miren la comparación de los cáncer en mujeres. El cáncer de ovario tiene una mortalidad del 64 por ciento. Como lo dijimos ahora, la mayoría son detectados en etapa tardía. Cáncer de cervix, mama y útero tienen una mortalidad mucho menor que el cáncer de ovario. Es menos prevalente, sin embargo, es mucho más letal. Este es un resumen de los estudios que se han hecho acerca del screening o del tamizaje en cáncer de ovario. Son los estudios más importantes. Este tiene 82 mil pacientes, 78 mil pacientes, 200, 2 mil. O sea, son estudios muy grandes, los cuales se han realizado en pacientes asintomáticas, principalmente posmenopáusicas. Son estudios randomizados y controlados y el último es un estudio prospectivo de un brazo simple. El estudio o el screening ha sido con ultrasonido pélvico anual y las mediciones del antígeno sea 125. Obviamente, el objetivo, detección de carcinoma de ovario en etapas tempranas, determinar la mortalidad de ovario y cuáles son los resultados. No hay una diferencia significativa entre los grupos que tienen tamizaje y los que no tienen tamizaje. Y este último estudio que nos mide el performance de la prueba, pues tiene una sensibilidad del 81 al 87 por ciento y un valor predictivo del 25 por ciento. Dentro de la clasificación de los tumores de ovario, tenemos que hay diferentes estirpes histológicas. La mayoría, el 85 por ciento, son tumores de células epiteliales. Aquí tenemos carcinomas serosos, musinosos, endometrioides, células claras, Brenner, seromusinosos y poco diferenciados. Por mucho, son los más frecuentes. En frecuencia, siguen los tumores de células germinales con un 10 por ciento de frecuencia y conocemos aquí los teratomas maduros o inmaduros, los disgerminomas, tumor del saco de Yolk, los carcinomas embrionarios y los coriocarcinomas. Con menos frecuencia, todavía 5 por ciento, tenemos los tumores del cordón sexual, como el tumor de células granulosas, fibroma, fibrotecoma, tumor de células de Leydin y desertoli, y las metástasis al ovario, también poco frecuentes. El fenotipo seroso es el que generalmente diagnosticamos en etapa tardía. Son carcinomas que pueden ser de bajo y alto grado. El fenotipo seroso, cuando es de bajo grado, pues realmente no es tan problemático y se asocia frecuentemente a mutaciones BRAF y K-RAS. Los fenotipos serosos de alto grado, estos son los que progresan muy rápido, se detectan tardíamente, y cuando los detectamos, generalmente ya las pacientes tienen metástasis y se asocia a mutación proteica 53. Factores de riesgo para tener cáncer de ovario, infertilidad, nuliparidad, menopausia tardía, menarquía temprana y el uso de anticonceptivos orales. Sin embargo, el 90 por ciento del cáncer de ovario son esporádicos y solo un 10 por ciento se asocian a síndromes hereditarios. El CA-125 es un biomarcador sérico, como lo vimos en los estudios que mostramos al inicio. Todos los estudios de tamizaje han incluido el CA-125 como un marcador. Sin embargo, hay que tener en cuenta estas cosas que son importantes. El CA-125 se encuentra elevado en 80 por ciento de mujeres que tienen cáncer de ovario, pero en enfermedad avanzada. Esto es importante. También el CA-125 se encuentra elevado en el 1 a 2 por ciento de una mujer normal, sin ninguna patología. También puede ser normal cuando el cáncer de ovario está en un estadio temprano. También es un marcador inespecífico que se puede elevar no solo en un cáncer de ovario, sino en asitis, pacientes con endometriosis y con miomas. Como vemos, pues realmente el tan solo marcador no nos habla de mucho y hay que tener siempre otras cosas complementarias. Entonces, dado que las pruebas, el examen físico y las pruebas de sangre, como los antígenos, no son suficientes, pues vienen las imágenes diagnósticas y ahí es donde nosotros entramos a participar. ¿Cuál es el rol del radiólogo y de las diferentes imágenes diagnósticas en esta patología? Bueno, el rol del radiólogo básicamente es la detección. Tenemos que encontrar las lesiones, demostrarlas en las imágenes lo mejor posible. Debemos asignar una clasificación de riesgo, decir, esta lesión que yo veo es benigna, es sospechosa y de acuerdo a eso debemos dar un adecuado direccionamiento a la paciente y al clínico para que sea adecuadamente manejada. En la detección, los radiólogos debemos tener muy claro lo que es normal y anormal y cuáles son las variantes fisiológicas normales que suceden en el ciclo de la ovulación. También debemos saber si es origen anexial o no anexial y utilizar la terminología apropiada. ¿A qué me refiero con esto? Quiste, un quiste ovárico, es una lesión quística simple mayor a 3 centímetros. Si la lesión mide menos de 3 centímetros, se llama folículo y es una variante normal. ¿Y qué es lo que nosotros vemos diariamente en los reportes? Que llaman quiste a un folículo de un centímetro o de dos centímetros y esto termina en seguimientos inapropiados. El ultrasonido pélvico es la primera línea de exploración en la masa ovárica y anexial. Tiene una tasa de malignidad del 8 al 20 por ciento y el 30 por ciento de las masas anexiales son indeterminadas. O sea, no puede saber si es benigna o maligna. El ultrasonido pélvico debe ser manejado por una persona experta en adecuado manejo del equipo, ganancias, punto focal, armónicas, Doppler y obtener imágenes de buena calidad y sobre todo demostrado para la entrega a los clínicos. El problema del ultrasonido es que es operador dependiente y hay una amplia variabilidad en la interpretación y hay una inconsistencia en la terminología, significados diferentes y recomendaciones inapropiadas y muchas veces no hay ninguna recomendación. ¿Qué hay en la tomografía computada? Valor de la tomografía no se recomienda para caracterizar masas anexiales. Es recomendada para estadificación en paciente de cáncer de ovario. Detecta muy bien los implantes peritoneales cuando son mayores a un centímetro, adenopatías también detecta. Los implantes menores a un centímetro, pues la sensibilidad es muy baja y aquí pues la resonancia magnética, que es un método que nos da información anatómica e información funcional, pues es mejor que la tomografía debido a las secuencias de difusión que miden la proliferación. ¿Cuándo vamos a hacer resonancia magnética en una lesión ovárica? Cuando la lesión mida más de 10 centímetros y cuando las lesiones son indeterminadas en ultrasonido. ¿Qué quiere decir lesión indeterminada en ultrasonido? Es una masa anexial que luego de la evaluación con ultrasonido incluyendo Doppler, su naturaleza de benignidad o malignidad no puede ser establecida con un grado de confianza, o aquella en la cual su lugar de origen no puede ser establecido, útero, ovario u otra estructura pélvica. Comparando la misma paciente, tomografía y resonancia magnética, miren la bondad de la resonancia en adecuada caracterización de los tejidos, cérvix, vagina, fondo de saco, y nos marca perfectamente el contenido de la lesión y en tomografía es mucho menos evidente. Por eso, la tomografía no se recomienda para la caracterización de la masa anexial, sino para estadificación. Resonancia nos habla en las diferentes secuencias de pulsos, podemos caracterizar si esa es una sangre subaguda como esta que tenemos aquí en el número 1, que es una lesión mixta que tiene alta señal en T2, esta es hiper en T2, baja en T1, esto es un quiste simple, y esta es hipo en T2, hiper en T1, eso es sangre aguda. Entonces, esa es una ventaja de resonancia sobre tomografía y sobre el ultrasonido. Protocolo de masa anexial, pues debemos, debe ser multiplanar para identificar adecuadamente las estructuras normales, y si esto es lo de localización intra o extrahuárica, es muy recomendable secuencias T1 con y sin saturación grasa para poder evaluar la presencia de lesiones dermoides. Es vital y determinante el uso de medio de contraste con curvas, el análisis de las curvas, y el contraste con sustracción para quitar todo lo que, eliminar las estructuras de alta señal y dejar solo lo que realza, y lo que está muy en boga ahora son las secuencias de difusión que nos hablan de la celularidad de los tejidos, y aquí, pues es una ventaja importante. Determinar el origen de la lesión, por ejemplo, esto es una lesión de ultrasonido, es una, no es claro hasta dónde llega el útero, hasta dónde empieza la lesión, es extraovárica, es intraovárica, y en resonancia magnética, pues es muy claro que se trata de unos miomas pediculados. Aquí no estaban seguros si era una masa ovárica o anexial, y el ovario está acá adelante, y estos son miomas pediculados. Pudo resolver el problema que no había resuelto la ecografía. Otra parte importante de los radiólogos es que debemos clasificar las masas ováricas. Tradicionalmente ha existido sistemas de clasificación en ultrasonido. Desde el año 2000, el sistema IOTA, creado por Timerman, ha sido muy conocido sobre todo en el gremio ginecológico. Posteriormente, en el 2009, aparece la clasificación GERATS, en el cual hay valores predictivos y sistematización del léxico aproximándose a lo que se había hecho en mama en el BRATS. En el 2010, es el consenso de ultrasonido de la Sociedad Radiológica de Ultrasonido, en donde nos dan recomendaciones de acuerdo al tamaño y a las características de la lesión. Y en el año 2020, el Colegio Americano de Radiología lanza el ORADS, clasificación de riesgo para las masas anexiales. Este es el artículo que los invito a que lo lean. Es un artículo muy detallado y aquí pues yo voy a hacer un breve resumen porque pues es demasiado extenso y trataré como de abarcar las partes más importantes. ORADS nos da categorías de riesgo que van, son diferentes a las categorías BRATS de mama respecto a los valores predictivos. Miren que el BRATS, perdón, el ORADS 2 es menor al 1%, casi completamente benigno. El ORADS 3 es entre el valor predictivo entre 1 y 10%, el ORADS 4 10 a 50% y el alto riesgo es mayor al 50%. Esta es la tabla que ustedes se van a encontrar en donde está descrito, yo la tengo aquí muy pequeñita, pero ustedes la pueden ver tranquilamente en sus casas descargando el artículo. Si alguien tiene alguna dificultad para bajarlo y desean que se los comparta con mucho gusto, al final está mi correo y se los puedo compartir. De acuerdo a la clasificación de riesgo que vamos a dar por ORADS es el direccionamiento. Nosotros debemos decir si esa masa debe ser valorada por un ginecólogo o por un gineco-oncólogo, porque el planeamiento quirúrgico es completamente diferente. Entonces, lesiones benignas y bajo riesgo, o sea, ORADS 2 y 3 van para el ginecólogo y ORADS 4 y 5 van para gineco-oncología. Aquí vamos a ver un par de ejemplos de todo lo que es un ORADS 1, score 1, que es el ovario normal. Diferentes ovarios todos normales y eso es a lo que me refiero que el radiólogo debe conocer muy bien cuál es la variante, el espectro de las variantes normales. Recordando que folículo es un quiste como este menor a 3 centímetros y es normal, no requiere seguimiento y un quiste es mayor a 3 centímetros. Entonces, vamos a hablar ahora de los quistes. El ORADS divide la edad de las pacientes en edad reproductiva, o sea, premenopausia y paciente posmenopausia. Para fines prácticos, si la paciente tiene histerectomía y no tenemos claro cuando fue su menopausia, entonces utilizamos 50 años como punto de corte, ¿sí? Entonces, un quiste simple entre 3 y 5 centímetros, pues no requiere seguimiento en la edad reproductiva, pero en posmenopausia sí requiere seguimiento. Si es de 5 a 10 centímetros, requiere seguimiento en 8 a 12 semanas y en posmenopausia en un año. Aparte de ese quiste simple, hay muchas otras lesiones que son categoría ORADS 2, como son quiste hemorrágico, quiste dermoide, que es las lesiones que contienen grasa, calcificaciones, que no tienen flujo al Doppler, los endometriomas clásicos o típicos con esta imagen en vidrio esmerilado y el hidrosalpix. Todas estas lesiones, si se detectan en etapa premenopáusica y son menores a 10 centímetros, se recomienda un control entre 8 y 12 semanas y valoración por un ginecólogo. Como vimos, es un SCORE 2, es un bajo riesgo, pero debe ser valorada con un ginecólogo. Si estos hallazgos se encuentran en una paciente posmenopáusica, la paciente requiere resonancia magnética y valoración por un ginecólogo. ORADS 3 son las mismas lesiones que acabamos de ver, pero cuando miden más de 10 centímetros. ORADS 2 son estas mismas, menores a 10 centímetros, y ORADS 3 mayores a 10 centímetros. Quiste, dermoide típico, quiste hemorrágico y endometrioma típico. Estas cuatro son las que aplican para un ORADS 3. Otras cosas también son ORADS 3, como un quiste multilocular menor a 10 centímetros, con una escala de color 1 a 3. Ahora les voy a contar de qué se trata esto. Una masa sólida, aquí tenemos una masa sólida pequeña, circunscrita, que no tenga flujo al Doppler. Aquí tenemos una gran masa sólida atrás del útero que no tiene flujo al Doppler. Esta es una lesión de bajo riesgo entre 1 y el 10 por ciento. ¿Qué debemos hacer? Estas pacientes, ORADS 3, en edad reproductiva, si miden más de 10 centímetros, deben ir a resonancia magnética y valoración por ginecólogo. Y si son estos quistes multiloculares, también deben van a resonancia y a valoración por ginecólogo. Y aquí está lo que les dije que les contaba ahora, que es la escala de color que incluye el léxico ORADS. Trata de sistematizar un poco el uso del Doppler. Esto es una cosa subjetiva y hay que tener mucho cuidado a la valoración Doppler porque debemos tener las ganancias, la escala, el PRF, todo debidamente adecuado para poder evidenciar si hay o no hay flujo. Entonces, el score color 1 es cuando no hay flujo. Aquí tenemos esta lesión que no tiene flujo al Doppler. Es un color 1. Color 2 es un flujo mínimo, como esto. Un pequeño vasito, casi nada. Entonces, uno diría score color 2. Score 3 es un flujo moderado y score 4 es un flujo marcado. Esto es una evaluación subjetiva. Entonces, pues debemos, entre esta y esta serían como las que tendríamos mayores dificultades a la hora de clasificar. ORADS 4 son lesiones de riesgo intermedio, entre el 10 y el 50 por ciento. Y que tenemos aquí, tenemos un quiste con un componente sólido que no tenga proyecciones papilares de cualquier tamaño y de cualquier escala color. Quiste unilocular con papilas, una a tres proyecciones papilares, no importa el tamaño y no importa si tiene o no tiene flujo. Y un quiste multilocular con componente sólido en cualquier tamaño. Esto es ORADS 4. Aquí esto requiere valoración por gineco-oncología. Aquí esto va a recomendación por parte del radiólogo en su reporte. Entonces, usted clasifica, es una masa, da cualquiera de estas tres. ORADS 4, valor predictivo 10-50 por ciento, requiere valoración por gineco-oncología. ¿Qué otra cosa es un ORADS 4? Son lesión sólida más del 80 por ciento de margen bien circunscrito de cualquier tamaño que tenga flujo al Doppler? Es color 2 o 3, o sea, leve como esto o moderado. Eso es ORADS 4, valoración por gineco-oncología. Y alto riesgo de malignidad son lesiones que requieren una valoración por gineco-oncología para planeación quirúrgica. Quiste unilocular con proyecciones papilares múltiples de cualquier tamaño que tenga color entre 1 y el 2. Sólido más del 80 por ciento de cualquier tamaño altamente vascularizado con un SCORE 4 muy marcado o una lesión sólida de contornos mal definidos de cualquier tamaño. Esas son lesiones altamente sospechosas de malignidad y no podemos decir aquí masa anexial compleja. Este es un término que debemos sacar de nuestro vocabulario. En el RCNA, que es el Congreso de la Sociedad Radiológica de Norteamérica, en el año 2019 lanza el ORADS de resonancia magnética. Esto tiene un poco de historia porque desde el año 2013 los que hacemos resonancia de pelvis utilizábamos el ADNEX SCORE. Esto es creado por la doctora Isabel Tomasín Nágara. Ella misma creó el ORADS. El ADNEX SCORE fue un estudio retrospectivo con 497 masas anexiales donde tenía muy buena reproducibilidad, un capa muy bueno y una sensibilidad y especificidad también bastante alta. En el año 2020 publica ella o lanzan, mejor dicho, en Chicago el ORADS de resonancia, que es un estudio que avala el hecho en el 2013 prospectivo con 1,130 masas anexiales. Se operaron el 67%, se siguieron por 2 años el 32% y realmente los resultados fueron bastante similares. Entonces, aquí está el ORADS de resonancia magnética, que también los invito a los que estén interesados en leer el artículo. Está bastante detallado y ahí pueden tener toda la información. Sabemos que ORADS 2 es manejo por ginecólogo general, ORADS 3 ginecólogo general, 4 y 5 manejo por ginecólogo oncólogo. Vamos a ver un par de ejemplos de lo que sería un ORADS 2 en resonancia. Es un quiste simple, esta es una secuencia T2 sagital, T2 coronal, que ese quiste en T1 con contraste no tiene realce o tiene un tenue realce de la pared, no tiene componente sólido y corresponde a este quiste en ecografía. Esto, uno dice quiste simple ovárico derecho, clasificación ORADS 2, benigno, valor predictivo inferior al 1%. ORADS 2 es un endometrioma. Aquí tenemos en el T2 esta doble señal o el sombreado que se conoce que es típico de los endometriomas que en el T1 son altamente brillantes como un bombillo y no tienen realce. Esta es la apariencia típica de un endometrioma ovárico que es una lesión benigna tranquilamente ORADS 2. Otra lesión benigna es un tumor dermoide. Miren, aquí tenemos la apariencia ecográfica de una lesión pues que se ve bastante fea. Es una lesión que tiene un componente quístico y sólido preocupante en ecografía. Sin embargo, en resonancia magnética en la secuencia T1 tiene alta señal, T2 tiene alta señal y en las secuencias con sustracción grasa cae la señal en forma importante. Entonces, no tiene realce con el gadolinio. Por lo tanto, esto es un dermoide, un tumor dermoide del ovario. ¿Qué es ORADS 3? Varias cosas son ORADS 3. Quiste hemorrágico, proteináceo de pared gruesa, dermoide con contenido sólido, quiste multilocular, sin componente sólido, quiste con componente sólido y curvas, pero todas estas, todas estas lesiones tienen que tener una curva de bajo riesgo o es una curva progresiva con un ascenso, curva ascendente o curva tipo 1 en resonancia. Esto es manejado por ginecólogo general. Ejemplos de ORADS 3. Tenemos una lesión mixta, quística, sólida en el T2, en el plano axial y coronal, la misma lesión. En el T1, componente sólido, no tiene realce con el medio de contraste. El componente sólido tiene un tenue realce de la pared y esto es una lesión de muy bajo riesgo. Es un ORADS 3. Otro ejemplo de una lesión quística con componente multilocular pequeño. Ese componente no tiene grasa, no presenta un realce con el medio de contraste, entonces es ORADS 3. ORADS 4, dermoide de gran contenido sólido y que el tejido sólido tenga un realce menor que el miometrio. Aquí esto ya tiene que ser direccionado a un ginecólogo o oncólogo. ORADS 4. ORADS 5, alta sospecha de malignidad, tejido sólido con realce más que el miometrio, curva de lavado, asitis, implantes peritoneales. Esto es muy importante direccionarla al ginecólogo y tenemos que hacer también un estudio de extensión para la planeación quirúrgica. Ejemplo de un ORADS 5, donde tenemos una masa súper heterogénea. En el T2 tiene componente sólido periférico. En el T1 vemos también una señal heterogénea. Con el gadolinio presenta un importante realce de esta porción sólida. Esta es la porción quística y tiene en la parte de sustracción, pues persiste ese realce. Entonces es una lesión altamente sospechosa de malignidad. Y por último, ¿qué espera el ginecólogo de nosotros los radiólogos? Lo que más nos piden es, por favor, no más masa anexial compleja. Esto es una costumbre o un vicio desafortunado que tenemos muchos radiólogos. Una lesión como todas estas que yo les acabé de mostrar, concluimos masa anexial compleja. Eso es demasiado vago y puede ser un cáncer de ovario. Y recordemos que si es un cáncer de ovario, se detectan en etapas tardías. Y nuestro trabajo como radiólogos es tratar de alertar cuando hay sospecha de intermedia o alta de malignidad. Y debemos comprometernos con el riesgo. Debemos utilizar las clasificaciones de riesgo para que los médicos puedan saber de qué lado se va a ir la paciente y puedan planear adecuadamente la cirugía. Este es el caso de una lesión ovárica altamente sospechosa ORAT5 en ecografía y no podemos concluir este estudio como una masa anexial compleja bajo ninguna circunstancia porque esto es un cáncer de ovario y si no lo alertamos, la paciente se va para su casa y vuelve cuando ya tiene asitis implantitoneales y pues no le va a ir tan bien. ¿Qué espera el ginecólogo? Espera un reporte de ultrasonido de buena calidad y unas imágenes de calidad que representen lo que estamos diciendo. Debemos decir siempre las características de la lesión. Sólida, quística, mixta, etcétera. Grasa, no grasa. Tamaño, es muy importante el tamaño y la composición. Recuerden que la información clínica de la paciente debemos saber si está en premenopausia o posmenopausia. Después de que decimos la morfología debemos asignar una clasificación de riesgo y debemos decir el nombre de la escala. En este caso, ORATS 2, ¿sí? Y la recomendación. Se recomienda resonancia, valoración por ginecólogo, por ginecólogo-oncólogo, etcétera. Direccionamiento, que es el direccionamiento al médico y acompañar nuestro reporte de las imágenes representativas de lo descrito. Les dejo aquí la lista de chequeo que nosotros debemos hacer cuando hacemos un ultrasonido de pelvis. Debemos primero saber si el ovario está normal o es anormal. Cuánto mide la lesión. Si la lesión es mixta, la porción sólida, hay que analizar los márgenes de esa porción sólida y si hay o no hay sombra acústica, la porción quística de la lesión. Tenemos que ver si tiene papilas o si tiene septos mayores de 3 milímetros. Este es el checklist que debemos tener. Según ORATS, vascularización, qué tan vascularizada está de acuerdo a la escala de color que ya revisamos. No debemos poner poquito o mucho, sino tratar de objetivizar esa vascularización. Tenemos que ver si los hallazgos son ováricos o extraováricos, como los quistes de inclusión peritoneal, el hidrosalpis o quistes para ováricos o son realmente dentro del ovario. Líquido libre, cuando recuerden que el cáncer de ovario pues debuta también como asitis, entonces es muy importante, y detectar la presencia de nódulos peritoneales en la pelvis. En resonancia de pelvis, ¿qué debemos incluir en nuestro reporte? Si el origen de la masa es ovárico o extraovárico, debemos dar la información morfológica siempre, tamaño y composición, sólida quística. En resonancia debemos incluir la información funcional, angiogénesis y difusión. Angiogénesis es qué tanto realza si tiene una curva tipo 1, tipo 2 o tipo 3, y difusión, si tiene o no restricción en las secuencias de difusión. En resonancia de pelvis debemos decir si hay o no hay adenopatías pélvicas y retroperitoneales, si hay asitis y si detectamos implantes peritoneales. Para concluir, un reporte radiológico no debe quedarse en masa anexial compleja. Siempre debemos comprometernos asignando categorías de riesgo y recomendación. De nuestro reporte depende el tipo de especialista, ginecólogo general o un oncoginecólogo para una adecuada valoración y tratamiento de esta paciente. La planeación quirúrgica, resonancia magnética y tomografía son útiles cuando el diagnóstico de cáncer está hecho y lo que quiere el médico es la planeación. Esos dos métodos tienen muy buena sensibilidad y especificidad en la detección de los implantes peritoneales y de la extensión de la enfermedad. Muchas gracias por su atención. Espero haber tratado todos los tópicos de interés para ustedes. Si tienen algún comentario, por favor me lo dejan saber y si quieren que les comparta la bibliografía, lo haré con mucho gusto. Gracias por haber estado en esta conferencia y nuevamente muchas gracias a GE Healthcare por la realización de estas jornadas oncológicas y por la invitación. Hasta pronto. Hasta la próxima.